...mecánica porque la campaña sigue. Ezequiel, bienvenido. A ver, nos vamos a meter en realidad en una disputa entre oposición y oficialismo que tiene como eje al gobernador Axel Kicillof, quien en un ratito les vamos a contar algunas frases sobre el tema del viaje de egresados, pero sacando el viaje de egresados, yo diría que sintió el impacto de lo que fue el fin de semana, una movida semi-supresiva de Diego Santilli, que me dio una campaña poco crítica en el sentido de una campaña más de propuestas, hablando de ciertas temáticas, pero el sábado salió con todo directamente a criticar al gobernador y el gobernador decidió responderle criticando a Horacio Rodríguez Larreta. Lo escuchamos y les cuento algunas cosas de lo que se viene de esta pelea. En la ciudad de Buenos Aires, yo te podría decir que las medidas de estímulo, de acompañamiento, reposaron sobre el gobierno nacional, pero su propia caja, la verdad que no la comprometieron para ayudar, para colaborar con los que más necesitaban durante la pandemia. Fíjense, ¿no? Las críticas de Axel Kicillof, directo a Horacio Rodríguez Larreta. Hay que decir que... Claro, que es cierto, ¿no? No se bajaron muchos impuestos del gobierno de la ciudad, pero también es cierto que les cortaron un punto y pico de coparticipación, ¿no? Sí, no, en realidad sí se bajaron los impuestos, se bajó la ABL y se bajó el ingreso bruto para comerciantes. Sí, pero no tanto como la gente pedía. Bueno, no sé lo que la gente pedía, pero no es cierto eso. Los comerciantes, claro. No, eso es seguro. Eso es en el marco, les digo, de la disputa del fin de semana, donde Santilli sale a criticarlo a Kicillof muy fuerte por el tema de los viajes egresados. Y obviamente apunta a que la ciudad podría haber reducido más su presupuesto. También es cierto que en septiembre, es decir, hace exactamente un año, un poco más de un año, el recorte de la coparticipación de 65 mil millones de pesos, que traducidos a hoy son casi 100 mil, Es una locura, claro. Claro, representó un recorte muy grande, inesperado además, porque no lo tenía contemplado el presupuesto de la ciudad, con lo cual le fue bastante difícil al gobierno de la ciudad reacomodar todas esas partidas. De hecho, tuvieron que hacer un recorte masivo, independientemente de la pandemia. Pero sí lo interesante, me parece, es que Kicillof salga, por supuesto, a marcar la cancha, con una suerte de respuesta por el tema de los viajes egresados. Creo que tenemos el audio también hablando específicamente la defensa que hace de este plan de viajes egresados, que tiene una característica muy particular, que es que, además de que apunta a 220 mil alumnos, que por supuesto fueron víctimas de la pandemia, y además, piensen algo, viajes de egresados, son chicos que votan, porque entre 16 y 18 años pueden ir a las urnas, aunque no estén obligados. Es decir, es específicamente dedicado a ellos. Además de los viajes egresados, también, también, hay mil millones de pesos extra. Esto no se difundió tanto, sí se difundieron los casi 7 mil millones para los viajes egresados. Hay mil millones para fiestas, esto es fiestas de egresados también, son mil millones extras para acompañar. Por supuesto, el sector estuvo absolutamente golpeado, pero también en el mismo sentido que los viajes egresados. Fíjense lo que decía Kicillof sobre este tema que se coló en la campaña. Hubo un programa destinado, en primer lugar, a generar actividad turística después de casi dos años, un año y medio de suspensión de la actividad, fuera de temporada, como es el caso de los viajes egresados que estamos planteando, porque es plata que va directo al sector, porque nosotros le vamos a pagar directamente a... Al sector, claro. Va directo al sector. Lo que pasa es que en lugar de ser un subsidio o una devolución de impuestos que tanto le gustan los sectores conservadores, en este caso es un estímulo a la demanda y genera como contrapartida disfrute de chicos y chicas que... Interesante, porque esto que es una medida destinada al sector turístico, ¿es una medida económica o es una medida que tiene que ver con la educación, como decía Jaime Persique ayer, por ejemplo? Bueno, es que está cruzado. Yo recién pregunté exactamente de dónde iba a salir el dinero, porque esto no estaba presupuestado. Y me contaban que, claro, es una reasignación de partidas que si lo saca de algún lado, lo lleva a la dirección de educación y por una resolución la dirección de educación puede realizar o hacer esta agregación presupuestaria realmente grande. Por supuesto, en el marco del presupuesto de la provincia quizás no es tan grande, pero sí en lo concreto. Inclusive con un dato adicional, y no lo contaba recién Kicillof ahí. Aquellos chicos que ya hayan pagado su viaje, el subsidio de hasta 30 mil pesos también les llega en términos de crédito fiscal. Es decir, la plata ya está destinada. Es una decisión política de estimarlo. Además, Ezequiel no discrimina por ingresos. Claro, exacto. Exactamente, es para los chicos que se están recibiendo. ¿Colegios públicos y colegios privados también? Exactamente, es para todos. Por eso, aquel que ya lo pagó porque estuve preguntando sobre el tema, también va a recibir ese subsidio. Queda como crédito fiscal, pero subsidian absolutamente a todos. A ver, es doble, es cierto lo que plantea. En lugar de una exención impositiva como CICI hizo en la Ciudad de Buenos Aires, directamente es un subsidio directo con la idea, por supuesto, de estimular al turismo. Eso está claro. La cuestión o el debate que está presentando la oposición es, ¿por qué ese segmento, en primer lugar? Porque podría subsidiar, como hace el Gobierno Nacional, a todos absolutamente. Y en segundo lugar, bueno, el tinte electoralista que ven puntos por el cambio. Sí, claro, el momento. Sí. Aparte, justo en una semana, en donde se anunció la apertura de los boliches, se anunció la flexibilización de las condiciones para pasar de año también en el secundario, digamos, es como que ese combo apunta, digamos, como un mensaje bastante negativo. Absolutamente. Como la prioridad no es la educación, ¿no? Bueno, podría ser, y además, en la cuestión proselitista, les voy a decir algo que tiene que ver con cómo se manejan los fondos, que ahí le dan un tinte por ahí más electoralista. Porque esto yo lo pregunté, digo, puede que pase, por ejemplo, por la legislatura bonaerense, donde en el Senado Kicillof no tiene la mayoría, lo controla juntos por el cambio, y en diputados tiene un tercio, pero puede bloquear algunas leyes, y si se repite el resultado de las pasas, en diputados va a crecer juntos por el cambio. Bueno, me contaban que no, que en definitiva no, porque es una resolución, se reaccionan partidos de un lado al otro, pero, y acá viene la cuestión electoral, eso quiere decir que en el presupuesto de fin de año, que se va a sancionar en diciembre del 2022, la oposición sí puede trabar una medida como esta, porque ahí en la discusión de la letra chica, puede decir, si ustedes tienen un plan para subsidiar chicos para que se vayan a fin de año y no me tenés subsidiado otras cuestiones, o no le pones más dinero a otras prioridades, ahí sí lo pueden frenar. O a los chicos del año próximo, porque esto es posible. Los chicos del año próximo, exactamente, si eso pasa por la legislatura bonaerense, lo probable es que no lo tengan, salvo que vuelva a ser exactamente lo mismo. Pero bueno, en este caso se nota, o por lo menos en la sospecha, el dinte electoral justamente que sea una resolución, que por supuesto son medidas de gestión, pero que sí que sea tan cercano a un mes y un poquito de las elecciones, eso es lo que denuncia básicamente la oposición. No, y que aparte queda claro que están tratando de recuperar el voto de los chicos, que justamente es un segmento que perdieron, ¿no? Entonces está claro que es una medida puramente electoralista. Bueno, ha sido un segmento de muchísima preocupación, vimos el auge de los liberales o del voto liberal, inclusive en los actos de mi ley, y esto es para seguir atentos, hay gente que va de la provincia de Buenos Aires, el conurbano, gente que no vota a mi ley, porque es candidato en la ciudad, no es candidato ni nacional en la provincia, pero gente, me contaban de la provincia de Buenos Aires que va a haber, y del segmento joven, de ese segmento que efectivamente, como decís Guada, el creyernismo siente que una parte de un sector lo ha perdido. Escuchemos si les parece a Kicillof hablando del fin de semana, que el gobierno lo está tomando como un triunfo casi electoral, que haya habido un auge de gente que se fue, que se tomó el fin de semana largo, en todos los destinos de la Argentina. Yo creo que esto marca de alguna manera, este fin de semana marca realmente el comienzo de la salida de la pandemia, la posibilidad que nos da la vacuna. La semana pasada, Gato, tuvimos una situación sanitaria extraordinaria, 333 casos por día, veníamos de 12.000 en provincia de Buenos Aires. O sea que la eficacia de la vacuna está permitiendo que salgamos de la pandemia. Marcos, ¿por qué tanta preocupación en hablarle al público joven? Bueno, eran votantes muy fieles, ¿no? El voto joven, igual que el voto de sectores más bajos de la sociedad, fueron los dos grupos de votantes más fieles a Cristina, incluso durante el periodo de Macri, digamos. ¿Y qué pasó ahí? Y ahí se rompió en parte por esta combinación de desgracias que le cayó encima, bueno, que le tiró encima al gobierno con pandemia, encierro, nada de escuela. O sea, eso no es económico. Eso no tiene que ver con la economía, es por eso que afecta a todos los sectores, digamos, jóvenes de clases media, clases media-alta, clases bajas, están abandonando al kirchnerismo. Tiene que ver también con los problemas crecientes de ingreso al mercado de trabajo, que en parte se agravaron con la pandemia y con la cuarentena, pero que vienen de antes. El voto joven se consolidó en ese momento en el cual el kirchnerismo te garantizaba un ingreso al mercado de trabajo mejor que el de tus hermanos mayores, digamos, ¿no? Eso fue desde 2004, 2005 en adelante. Primero con empleo privado, en la época de Gloria, de Néstor, digamos. Después empleo público en la época de Cristina, después planes sociales. O sea, se fue degradando ese ingreso, pero se mantuvo la idea de que el kirchnerismo te daba alguna forma de sobrevivir. Cada vez peor, pero te daba algo. En los últimos 10 años eso dejó de ser así, digamos, ¿no? Se acabó la plata, por lo pronto. Se acabó la plata y entonces el ingreso al mercado de trabajo hoy, para los más jóvenes, es peor que el de sus hermanos mayores. Entonces votan más a la oposición que los hermanos mayores. Por eso los centenials están más enojados que los tipos de arriba de 25 años, los 30, digamos, ¿no? Claro, que los millennials. ¿Denuncia contra Aníbal Fernández? Claro, en la justicia, ¿no, Hugo? Sí, sí, se están preparando una serie de denuncias. Recordemos, ayer habló Patricia Bullrich, cuando los diputados le piden al gobierno, de Juntos por el Cambio, le piden al gobierno que le exija la renuncia a Aníbal Fernández por haber incluso violado cuestiones que tienen que ver con la información pública y privada. Me agregan que es el artículo 9 de la ley de inteligencia, donde se crea justamente...